¿Estás listo? El canal que se llama Mi Caja Sopsi El día de hoy me encuentro en un lugar que se llama el Centro de Convenciones Siglo XXI Y vine a traerles la novedad de un evento que me gusta mucho Y comienza cada principio de meses del año nuevo Se llama La Filei, la feira del libro Y ahora me encuentro en un puesto que a mí me gusta mucho Se llama el Grupo Planeta El logotipo está por allá ¿Lo pueden ver? Ahí está Aquí puedes encontrar muchos libros Es un evento donde vienen a vender muchos libros la gente y puedes comprar libros Hay libros costosos pero te puede tal vez llamar la atención Opiniones o comentarios, acompáñenme Y en ese puesto una vez encontré libros de Guerra de las Galaxias Y nunca los compré pero estaban costosos, a ver si algún día los puedo comprar Bueno, acompáñenme en esta experiencia y en esta aventura Solamente apreciar la lectura Es un evento aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, México Y está aquí en el siglo XXI, en el Centro de Convenciones Siglo XXI Y es una vez al año Bueno, comienza más o menos al inicio del año nuevo Comienza durante marzo o febrero Esta vez comenzó desde marzo Es del 10 de marzo al 17 de marzo Así que si vienen a la Ciudad de México Digo, a la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, perdón Tendrán que venir rápido y aprovechar el tiempo antes de que se vayan ¿Están de este puesto? ¿Alguno de los libros les llama la atención? Vamos a verlo ¿Se ve increíble este libro? ¿Ustedes qué piensan? Opiniones o comentarios Hay unos que ya encontré Y sí me gustaron Pero cuesta uno 450, 350 No tengo esa cantidad A ver si puedo juntarlo antes O pueden darme ustedes dinero y puedo comprarlos También ya mis canales están activados para recolectar dinero Bueno, acompáñenme Es un evento que aprecia mucho la lectura Y está aquí en el siglo XXI En el Centro de Convenciones Siglo XXI Así que acompáñenme Esta camisa es nueva Y aquí vemos más puestos de libros Y que venden Aquí hay más libros Se ven increíble los libros de los puestos ¿Qué piensan? Opiniones o comentarios No tengo tiempo de ir al gimnasio Por el contrario, estoy muy cansado Bastante gente comprando por este lado Vamos a hacerlo de forma que... Wow, se ven increíbles Algunos de los libros que estoy mostrando ahora Algunos de ellos les llama la atención en el video Si no encontrarán fotos de algunos libros que me llamaban la atención Publicadas en mi Instagram y en mi Facebook Ahí podrán dar una opinión Y hay muchos libros aquí interesantes Hasta bastante gente Querer comprar por esta área Si es necesario, me refiero, que hay un concepto que se llama prisioner. Hay actividades que también pueden venir y hacerlas. En la entrada les dan un programa. Me gusta eso que es el Grupo Planeta y el puesto de Gang. Continuamos. Pueden ver que está grabado el nombre de que puesto es y de que compañía vino a vender a este evento de lectura. Ya les había traído un video anterior del año pasado. Esto ya es la fecha del libro del año nuevo, del 2024. Les había traído del 2023. Continuamos. Hay peluches. Creo que quisiera lo de esas. Ya hay diferentes puestos de cualquier punto. Aquí vemos un puesto donde puedes comprar cualquier cosa, hasta un globo terráqueo, hasta lámparas de lava. O cualquier cosa que te llame la atención por curiosidad podemos decir. Continuamos. Y aquí está el puesto de Gandhi. A mi si me gusta esa librería. A ver que podemos encontrar por aquí. Aquí hay mucha gente comprando. Bueno, si vienen pueden encontrar muchas puestas y encontrar libros que les llaman la atención. Bueno, si vienen pueden encontrar muchas puestas y encontrar libros que les llaman la atención. Y sí que hay libros aquí bastante curiosos que tal vez pueden llamarles la atención. Pero sí hay muchos libros que te pueden llamar la atención. Por ahora no, 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 no veo alguna portada que me llame la atención como para exponerla. Pero creo que ya encontré algo. ¿Qué piensan de este libro? ¿Les llama la atención? Es que espero comprarlo. No sé cuánto cuesta, pero lo puedo preguntar en la caja. No pasa nada. No pasa nada. Y sí que vino esto de Gandhi. También solía vender películas japonesas. Ahora sólo hay libros. Pero sí me gusta Gandhi, me gusta lo que vende también. Si no encuentro nada interesante, posiblemente encontré en la sucursal principal. Buenas continuas. Realmente es un gusto verte. Dale, nos vemos. Nos vemos muy bien. No, fíjate mi enviota, ¿verdad? Un poquito de agua, ¿verdad? Un poquito de agua, ¿verdad? Un poquito de agua. Un poquito de agua. Un poquito de agua. De aquí puedes encontrar algo para entrenar, un rompecabezas o algo así. Y no solo hay libros, también hay cosas que te pueden llamar la atención, como rompecabezas o algo que sea muy infantil, como para un niño. Continuamos para ver qué más hay. Igual serán los mangas. También ya les había mostrado unos de Guerra de las Galaxias. Se ven increíbles. No sé cuánto cuestan, pero averigué el precio con calma. ¿Pero qué piensan de las historietas? ¿Les gustan las historietas? ¿Les gustaría venir a este evento? Es aquí en el siglo XXI. En el centro de convenciones siglo XXI. Aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. También es de restaurantes. El puesto de Sambor's. Nunca lo he visto aquí. Primera vez que estás aquí. Vamos a ver que libros hay aquí Hay alguno que les llame la atención Quiero que me den una opinión en los comentarios Como que titulo, que portada Les llamo la atención Wow, cosas de Cars y la La Bella y la Bestia Si, creo que son libros de colorear Yo tengo libros de mandalas Aquí es el puesto de Samuels Pero si, hay muchos Donde puedes encontrar muchos libros Hasta historietas Continuamos De fondo de cultura Ah si, conozco esa librería Se ve increíble Este libro que encontré Tal vez les pueda llamar la atención Y comprarlo Esta se titula El libro extraordinario Wow Se ve increíble Muy increíble Me llama la atención La opinión en los comentarios Luego pregunto a los precios en otro momento Y a ver A ver se los son Son puros colegios en este poste Son super No, son mascotas Perdón Pero es un Estamos No sé cuánto cuesta Pero a ver Luego pregunto a los precios Se ve interesante este libro Para ustedes Opiniones o comentarios Continuamos Continuamos Se ha puesto y podemos encontrar muchos libros Wow Les llama la atención este libro de cuentos Opiniones o comentarios Los cuentos de Willy Los cuentos de Willy Los cuentos de Willy Les llama la atención este libro de cuentos Opiniones o comentarios Los cuentos de Willy Continuamos Continuamos aún Viendo qué más hay Por este otro lado Ah Aquí está el puesto de pan y de las estampas También aquí puedes encontrar Estampas para pegar en un álbum De alguna serie O anime Que te guste Sí que hay mucha gente Puras historietas Hasta la alcomanía En el puesto de pan y de las estampas Wow Se ve interesante Algunos de estos historietas También les llama la atención Algunos de estos historietas Están en el puesto de pan y de las estampas Bueno Continuamos ¿No eran cuatro? Aquí son los de cosas De Marissa Aquí hay algo que Esto es a mí un poco interesante Mi literatura es de Cheap Follet Algo así Que se dice Mirna Libros Pues aquí creo que Ya hemos estado No vamos a ver Saber algo para No nos recuerden Donde he estado Pico picados A ver si me puedo Recordar si ya estuviste En una parte anterior ¿No? 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 Hay más Personas Comprando Y creo que también son Familias Comprando libros Para los más pequeños bueno busquemos otro lugar no me molesta repetir alguna área para al menos poder recomendar donde ya hemos estado van a avanzar con un montón en el desarrollo y personal todos los grupos se ve increíble también este puesto de libros eso es noticia de que compañías pero no importa lo podrás ver en los gafetes de los empleados hay un puesto que recuerdo de libros que me gustó pero no lo encuentro puede ser que este año no vino creo de libros de cuba este dice librería flores este es mangona o algo asi mangona o algo asi ah ya no había visto esos objetos antes también puedes encontrar antiguos discos aquí pero aun toca discos que es moderno estas son personas infantiles pero creo que puede valer la pena conseguirlas aunque puedas que le dieras tu aunque no seas menor Aquí también puedes encontrar muchos libros infantiles, hasta rompecabezas. Aquí te puedes llamar un rompecabezas. ¡Wow! Se ven increíbles. ¡Para nada! Se ve increíble esto del principio. ¡Para nada! ¡Para nada! Estamos regresando al inicio donde está la entrada. Pero hay muchos puestos y puede ser complicado buscar que puede ser interesante, pero es un increíble evento de lectura. ¿Aquí tú estás al baño? ¡Fácil! No sé si ya estuve aquí. ¡Fácil! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Vamos! ¡Fácil! 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 Puedes encontrar muchas cosas infantiles en este puesto de libros, pero si va a haber la primera vez conseguirlas, opinión o comentarios, se ve increíble, opinión o comentarios, pero me digo que no hay, aquí ya estoy bien gozando, se ve increíble este puesto de libros, vamos a ver que hay de este lado, se llama Rokukuk, o algo así, este puesto, también hay un pan coreano que me gusta comprar aquí, aún no encuentro que libros comprar, es que hay libros que me llaman la atención, son costosos, necesito conseguir la cantidad, no trabajo todavía, pero con el tiempo será, si no pueden ustedes enviar dinero y pueden darme algún dinero y lo puedo comprar, mis canales ya están en modo de recolectar dinero digitalmente, o pergunta, ¿qué quieres comprar en la semana o no? Los textos, ¿qué quieres comprar en la semana o no? ¡Bpicato! Muy麓o, ¿entonces quieres ahorita? De hecho! aquí puedes encontrar muchos cuentos y malvines como el mago de Oz wow, pero les llama la atención algo de estos cuentos, opiniones y comentarios ok, bueno continuamos wow continuo y aquí hay más libros que este lado y este que dice es no, no lo voy a decir es que está en inglés, hay palabras que es lo publicado o visitan, es que en inglés si no lo pueden entender, pero no lo voy a decir no es comentario y si que hay muchos libros por lo que alguien puede comprar y tal vez quiera leer vamos a ver y si que hay cual es que no hay wow muchas libros de cualquier cosa y aquí tenemos un puesto de una preparación todo ya lo creo que recuerdo no había nada que hacer dos de las ganas escucharon esos comentarios y comenzaron a reunirse pensaron que las demás tenían razón la tercera rana, en cambio siguió subiendo y cayendo pero tras un par de horas consiguió salir a la superficie pues vamos a ver pues vamos a ver que más hay por este lado es que quería grabar pero es que no se ve muy bien este lado lo lograste ahora sí pero la rana no contestó ya sé no 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 Aquí puedes encontrar El rompecabezas Me gustan los rompecabezas Alcohólica Pez Me gustan los rompecabezas Ahora si son los rompecabezas ¡Wow! ¿Cuál es la algo que tiene canela? Creo que encontré ese pan coreano que me gusta Y aquí ya estamos en lo que ya más o menos es lo último Pero hay muchas cuestas que es más complicado poder buscar E incluso saber qué es Pero aquí hay muchos libros que me pueden llamar la atención Aquí es el cuadro que termina Aquí hay muchas figuras Aquí hay muchas figuras de anime De cosas que te pueden llamar la atención Como los de Pokémon Y aquí hay muchos libros que te pueden llamar la atención Como los de trucos de magia o chistes O algo así como la atención ¡Wow! Y si que hay muchos libros que por todos lados que te pueden llamar la atención Pero esta zona no hay más que saber Desde que empiezan la atención Desde que empiezan la atención Aquí lo vi es Porque es que primero nos vamos a empezar A partir de la secundaria Se parece Que vamos a entrar ¿Qué vemos ahí? No hacen llaveras pero creo que es trapo de Lilio y Stitch vamos a llegar a este Mario Bros wow bueno, solo esta parte no hemos visto de este lado, estamos volviendo mucho a un lugar que ya hemos visto antes pero no hemos pasado un poquito de estas áreas pero si que esta increíble este este evento, hay muchos puestos muchos libros que te pueden llamar la atención y puedes comprar hasta aquí puedes llevarte en rompecabezas en una escala wow que increíble después puedes encontrar rompecabezas en una escala algo que te llama la atención de algún lugar turístico wow hasta hay de dinosaurios wow que increíble que increíble es una historia que se desarrolla en México que se pertenece en ventas nosotros somos los autores y si que hay muchos vivos por todas partes que puedes comprar lo que quieras bueno, creo que eso ya es todo lo demás ya son futas actividades pero no me llama la atención bueno, supongo que eso ya es todo bueno que piensan de este evento les gustaría pedir opiniones o comentarios bueno, eso es todo hasta la próxima y esta fue mi increíble y fabulosa visita a la feria del libro la filet 2024 bueno, eso es todo hasta la próxima antes de ir me agradezco a los tres negocios que están patrocinando mis dos canales a la peluquería de Chani Montalvo al restaurante de fea rápida de videojuegos llamado Highscore y al hospital veterinario Merida al hospital veterinario Merida si quieres cortarte el cabello o pintarte el cabello ve a la peluquería de Chani Montalvo si quieres que tu mascota tenga atención médica ve al hospital veterinario Merida si quieres comer comida rápida y jugar videojuegos ve al hospital ve al hospital de comida rápida y videojuegos llamado Highscore bueno, eso es todo hasta la próxima y hasta aquí me despido desde la filet 2023 bueno, eso es todo hasta la próxima